Y el vuelo duro, el otro negro Vayan viendo Sin ti, mi corazón para ser feliz Si no te tengo, ¿por qué me acostumbraste a ti? Sabiendo que hoy te ibas a ir Por favor, no te vayas así Y quiero que sea valgamente Y tú ni siquiera comprendes que por ti que estoy así Chupando lentamente voy a morir ¿Por qué te vamos a vivir? Estoy llorando por ti Ay, no te vayas de mí Porque si tú a mí me dejas no podré vivir así Y en ese momento en los dos Olvíde otra historia de amor Aquellos días que me adoraste Yo te amé A ti Ay, mami Pero caro Yo soy el hombre No te vayas de mí No te vayas de mí Yo te vayas de mí No te vayas de mí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!